buenos días youtube cómo están cómo amanecen de acá le mando muchas bendiciones pero vayan amanecido con muchos ánimos porque el vídeo de hoy va a estar súper bueno y pues ya ha dicho esto vámonos a disfrutar de este vídeo sí sí y sí 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 ¿Cómo van muchachos? Cuéntenme, ¿la están pasando bien? ¿Se están divirtiendo? ¿Cómo está yendo el video? Déjenmelo en los comentarios a ver qué tal. Entre un ratito nos vamos para las oficinas de Natural Conexión a trabajar un poquito, así que sigan disfrutando de este gran video y nos vemos en un rato. Check it out.